A dos meses de las elecciones autonómicas y municipales de mayo, PP y Vox escenifican su ruptura. Todo después de que el Partido Popular no apoyara la moción de censura presentada por Vox en el Congreso. El presidente de Vox, Santiago Abascal, lo había pedido desde la tribuna. Que hoy votemos juntos, señorías del Partido Popular. Tras no hallar el apoyo, la asintonía de los dos partidos ha saltado por los aires. En Madrid, Vox no ha apoyado las propuestas de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Y el PP ha dado el siguiente paso. Ahí ya sí que es cuando les digo, cada uno mejor por su cuenta. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha respaldado esa separación de caminos. Comprendo y comparto las declaraciones de la presidenta Ayuso de decir, ve a usted, como ustedes no cuento porque a ustedes no les interesa la Comunidad de Madrid. Habrá que ver las consecuencias en Castilla y León, donde PP y Vox gobiernan en coalición.